Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a concluir los video tutoriales pasados Hoy solamente toca ya subir el archivo mediante Ajax Es un poco distinto, solamente hay una variación que tenemos que hacer Y bueno, aquí estaba checando en lo que hicimos anteriormente Ahí tenemos un pequeño error aquí en cuestión de si subimos nosotros archivos que no tengan que ver con la extensión Nos almacena el archivo a pesar de que no sea válido nos los va a almacenar en buffer Eso no lo tiene que hacer, ya que al enviar al formulario pues no lo puede, lo enviaría de cualquier manera Aunque fuera validado, entonces aquí debemos de evitar eso vaciando el buffer en este caso Entonces aquí en la parte donde utilizamos la comparación para hacer lo que es el archivo Podemos aquí meterle un, hacer referencia en este caso al archivo que ya lo tenemos aquí arriba en la primera línea Y ponerle value es igual a si ok Entonces de esta manera vaciaríamos el archivo Aquí lo hacemos solamente para el tamaño porque es la segunda comparación que hacemos Y también necesitamos que ejecute esa línea para cuando nosotros verifiquemos la extensión Entonces con eso quedaría resuelto Si subimos nos manda el mensaje de error Pero ya no se almacena en buffer Entonces eso es lo que necesitamos que haga Vamos a seguir aquí La siguiente parte solamente vamos a hacer el ajax Para esto pues necesitamos que existe un formulario Aquí como tal yo no lo puse Entonces vamos a corregir un poco lo que es el markup de aquí del proyecto Entonces aquí dentro de esto ponemos un form Y bueno vamos a agregar su respectivo botón Por submit Le ponemos Aquí en el for solamente basta con ponerlo en un identificador que diga Vamos a ponerle form Imagen No es datos Vamos a ponerle form datos Y vamos a hacer una prueba aquí Ingresando otro campo también Para que vean como Como podemos enviar conjuntamente también datos de distinto tipo Aquí por ejemplo vamos a enviar simplemente un texto Aquí nos vamos a ponerle nombre Ok Nombre y de la identificación igual nombre Entonces Aquí para no poner una etiqueta podemos utilizar un placeholder Y ponerle ingrese su nombre Ingrese su nombre Entonces Verificamos que ya esté Ya está modificado aquí el markup Entonces Ahora lo siguiente pues es obtener esos datos Ok Vamos a Hacer una nueva función aquí Para que haga eso Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener el formulario Para bindarle un evento Entonces Verformulario es igual a DocumentGetElement Y le ponemos el identificador que escribimos Que es Frm Datos Va a ser que si es ese Ok Frm Datos Listo Y también necesitamos pues agregar el evento ¿No? Entonces Le ponemos formulario Punto AddEvent Listener A su vez le ponemos que Cuando Cuando Existe el evento submit O se lance Entonces Va a ejecutar un callback Con arrow functions Y listo Entonces Aquí es muy importante Ya como lo había explicado En tutoriales anteriores Que Como es un control Digamos que Ya por default Trae un evento Necesitamos cancelarlo ¿Cuál es el evento del submit? Pues Redireccionar a la página Que se encuentre en la propiedad Action Del formulario Entonces Aquí para hacer eso Podemos Ponerle Prevent Default Para evitar que suceda esto Ya tenemos aquí Nuestro evento Debería de estar funcionando Si nosotros imprimimos Enviando Vamos a ponerle Para probarlo Entonces Aquí Enviando Aquí tenemos un error Que es que Va a enviar A pesar de que Estén vacíos Entonces De cierta manera Nosotros necesitamos Validar que esos campos No sean vacíos Vamos a hacerlo Aquí adentro Validando En este caso Que el input text Y el input file No sean vacíos El input file No tenemos ningún problema Y hay una diferencia Aquí en el input Perdón En el input text No tenemos ningún problema En el input file Es un poco diferente Es la comparación Este input file Ya trae Digamos Como una especie De mini api Atrás de él Que ya Bueno Eso ya viene Con los controles De html5 Atrás ya traen Una especie De Propiedades Que nos va a servir Para saber Que es lo que contiene Ese En este caso Ese input Para utilizar eso Pues nosotros Tenemos que hacer referencia Primero Obtener ese Ese control Como es que lo obtenemos Podemos ponerle Aquí No se si ya lo tengamos Acá arriba Aquí miren Si se dan cuenta Aquí ya tenemos Ese archivo Que corresponde Al input file Entonces Ya nada más Sería cuestión De compararlo Aquí les voy a dar Bueno Vamos a imprimirlo Para que vean Que es lo que tiene Ese archivo Si nosotros Lo imprimimos Así Va a imprimir Simplemente El control Aquí está El control El html Entonces el control Lo que La app interna Para tener acceso A ella Pues nos Si nosotros Escribimos Punto file Nos tendría Que aparecer Ya lo que es Lo que trae Por detrás Bueno Aquí en este caso Es cero Si nosotros Enviamos Bueno aquí No tiene nada Entonces si nosotros Le metemos Un Una imagen Aquí Bueno Esto arriba El printl De file Siempre tiene que ir Al inicio De la función Para que no se Mande Entonces Aquí tenemos Un error No puedo Le apropiar Que una 50 Ok Este archivo Es Files De ser Ok Me estaba equivocando Aquí es files No es file Entonces Como pueden ver Ya trae como un Prototipo En el que Ya te da datos Del nombre Del archivo En este caso El tamaño Todo lo que habíamos Estado usando antes Entonces Lo que a nosotros Nos sirve aquí Es saber si esa longitud Es igual a cero O sea Que si en este caso El files Así solito Nada más Tiene algo No En este caso Para verificarlo Pues aquí Por ejemplo Que yo ya metí Una imagen Me dice Que tiene una longitud De uno Si no tuviera Nada Tendría una longitud De cero Entonces Para hacer Esa aplicación Pues solamente Basta con Con compararlo Que si No es igual a cero Entonces Nosotros aquí Podemos hacerlo Con un if Va a ser una comparación Muy rápida Aquí ponemos La longitud Que Leng Th Si es igual a cero Quiere decir Que El usuario No ha ingresado Ninguna imagen Y aquí mismo También vamos a Obtener Lo que es El El campo De texto Document Get Element by ID Y ponemos Su correspondiente ID Que fue Nombre Aquí con Saber El valor Si el valor Está Si es igual A vacío Pues quiere decir Que El usuario No ha ingresado Ningún dato Entonces Al entrar Este ciclo Lo que Nosotros Tenemos que Conseguir Pues es que No De que Pare En este caso La ejecución De esa función Para Para la ejecución Simplemente Al ejecutar Un return Ya está Cancelando Esa Esa Acción Entonces aquí Por ejemplo Vamos a poner También Un Un mensaje Que diga Campos Verifica Que ninguno De los campos Este vacío Entonces Si lo enviamos Así Debería de mandar Esto Ok Al hacer el return Como les digo Hace un break Entonces Aquí Como podemos dar cuenta Que esto es verdad Pues aquí Si le ponemos Sigue la función Ya no debería De seguirla Si es que Están vacíos O sea Si lo enviamos No se ejecute Ese console.log Pero si nosotros Si lo Si llenamos Todos los campos Debería de seguir Sigue la función Entonces va a ejecutar Todo lo que esté Debajo De De este if Aquí Esto es algo Muy sencillo Así rapidísimo Lo hicimos La comparación De campos vacíos Ya obviamente Los campos Pues tendrían Que compararse Con Con otras Hacer otras comparaciones Con ellos Como por ejemplo Si son de campos De solamente letras O si son campos De que nada más Admiten números O que tengan Un formato Muy específico Esas ya son cosas Que veremos después En otros videos Pero bueno Aquí nada más Verificamos que no Estén vacíos Entonces Que es el paso Que sigue Ya teniendo validado Todo el formulario Ahora lo que sigue Pues es Enviar esos datos Para enviarlos Tenemos que capturar Primero todo lo que Trae ese formulario En los videos En videotutoriales pasados Estuve explicando El uso de un objeto Que se llama Dataform Que es un objeto Que nos sirve Para Poder indexar Los contenidos Del formulario Aquí si nosotros ponemos Vamos a instanciar El objeto Tipo Dataform Si ponemos log Pues podemos ver El proto De De este Objeto Aquí por ejemplo Vamos a hacer que la validación La pase Dataform Ok Es form data Perdón Data Está al revés Entonces Aquí verificamos Ya debería mandarlo Nos devuelve un objeto Form data Ya está instanciado Entonces Para llenar ese Digamos ese objeto Con todos los valores Del formulario Pues hay que pasarle El formulario Que ya lo tenemos Aquí capturado Con la variable Que creamos Entonces nada más Le pasamos Formulario Y bueno Vamos a volverlo a imprimir Para que vean Que es lo que nos trae Si la enviamos Ya se encuentra Aquí Bueno Tiene un proto Este objeto De form data En la que Bueno Tiene muchas opciones Ahí Podemos Verificar Lo que está Lo que está Indexando Ese objeto Por medio de Values Que es una función Entonces Aquí si lo ejecutamos Nosotros Esa propiedad El proto Vamos a ver Lo que nos trae Nos trae Un iterador Aquí Nosotros tenemos Que utilizar Una función Para iterar Ese objeto Y Ya ves que Ya nos provee Una función Para iterar En este caso Vamos a utilizar Un for Pero no Un for in Como lo Utilizamos Implemento Me parece No se si En el nuevo standard Implemento Una propiedad Del for Que es off Que sirve Para iterar Colecciones O iteradores Entonces Este como es un iterador Tenemos que hacerlo Con esto Entonces aquí Por ejemplo Podemos ponerle un i Y que itere Lo que es El data form Values Aquí debería De mandar Lo que es El Los valores Que ya Que tiene Tiene el data form Entonces Vamos a llenar Esto Seleccionamos Un archivo Y bueno Aquí estamos Imprimiendo Ok El tipo iterador Pero si nos damos Cuenta Ya nos imprimió Los valores De ese iterador Nada más Nos trajo El input text Como les repetía El form data Solamente va a obtener Lo que son datos De Controles comunes Como es el input text Como es el Select Como es el option Etc Si nosotros Quisiéramos Recibir Imágenes O guardarlas En ese form data Nosotros vamos a tener Que hacerlo Muy aparte También podríamos Hacerlo Como comúnmente Se hace Que es poniéndole Aquí en el form Un insight De multipart Para que Mande una Petición de tipo Multipart Y en esas Peticiones Pueden tener Archivos En este caso Eso se utiliza Muy comúnmente Cuando tienes Formularios Que tengan Archivos Imágenes Etc Vamos a hacerla De la manera Manual Digamos Para que Nosotros En ese form data También indexe Lo que es la imagen Como hacemos esto Pues Esto nada más Bueno lo voy a Dejar aquí comentado Lo vamos a utilizar ahorita Pero Lo que necesitamos Es Obtener esa imagen Y meterla en el form data Como es que hacemos esto Vamos a Capturar esa imagen Que ya se encuentra Aquí o en el En este caso En el control De la imagen Que es aquí En ese archivo Ya lo tenemos Ya nosotros Declarado Entonces solamente Hay que hacer uso De ella Ese archivo Pues tiene Ya como lo comentaba Files En su En la parte Cero De ese Archivo Ya debería Tener lo que es El archivo Como tal Entonces Simplemente Eso es lo que Nosotros tenemos Que Meter Al form data Entonces Aquí podemos verificar Que ya tenemos Aquí el archivo Y Para hacer uso De De ese archivo En el form data Le ponemos App Le damos Un índice En este caso El índice Va a especificar Como es que se va a recibir En el servidor Como cuando nosotros Enviamos datos Aquí por el formulario La propiedad Name Es la que se encarga De eso O sea Si nosotros Aquí por ejemplo Recibimos ya en php Como En ese caso El índice Nombre Entonces Aquí al hacer el App Vamos a especificar Un índice Vamos a poner la imagen Y vamos a pasar la imagen Entonces Archivo Punto files Parte 0 Listo Entonces Si nosotros Aquí vamos a Descomentar este for Y vamos a volver A ver Lo que tiene El form data En ese momento Entonces Debería de aparecer El nombre Aquí por ejemplo Ingrese el nombre Luis Y ingresamos una imagen Enviamos datos Y como podemos ver Pues nos trae Luis En este caso Es este Lo que está En el form data Primero Y después Nos trae Todo el archivo De file Al tener esto Ya nuestro Form data Pues ya tiene La imagen Y tiene también El dato En este caso Del formulario Ya nada más Basta con Utilizar Ajax Para enviarlo Entonces Vamos a hacer Utilizar Hacer uso Del xml Http Request Vamos a poner El bar xml Http Request Les quiero recordar Que en videos pasados Yo ya explique esto A detalle Lo del objeto xml Para hacer Ajax Aquí vamos a hacerlo Ya muy rápido Entonces Vamos a ponerle Vamos a abrirle La conexión Tipo get Y esa conexión De tipo get Vamos a ponerle El pad Del servidor Que ya tengo Un archivo Creado en la raíz Ahí mismo Vamos a ponerle Un load Vamos a enviarle Vamos a hacer el uso Del send Para enviar En este caso Los archivos Hacer un post Entonces En el send Simplemente van Los archivos Ya aquí Meteríamos Como parámetro El data form Para que envíe Esos archivos Entonces aquí Vamos a hacer Rápidamente La verificación De status Que es Ok If Status Igual a 200 Es igual a 200 Aquí vamos a ponerle Enviar un datos Un datos Ok Y de lo contrario Pues Corrió un error Enviar los datos Aquí podemos concatenar El status Para saber Que es lo que pasó Entonces Prácticamente es esto Hacer el ajax Y enviar esos datos Entonces Aquí en el servidor Lo que necesitamos hacer Es recoger Esos datos Aquí Primero vamos a verificar Que esté funcionando Ya esto Entonces Enviamos datos Se enviaron los datos Aquí Ya imprimió El mensaje En consola Entonces A partir de este momento Nosotros ya Deberíamos De De haber recibido Esos datos En el servidor Si nosotros Vamos a la pestaña Network Del inspector De elementos Podemos ver Que ya se encuentra Aquí cargado El server Bueno La petición Se hizo al servidor Entonces Aquí en PHP Para recibir Esos datos Pues lo vamos a hacer De la manera Que Que siempre Se ha hecho Aquí vamos a Vamos a hacer Un Imprimir unas etiquetas Pre Para que Se den cuenta Bien Estas etiquetas Son Etiquetas De HTML Que sirven Para Para que muestren El contenido Preprocesado En este caso Siempre El printr De Por ejemplo El printr De lo que es Este PHP Nunca te da Formateado Ese Digamos Ese arreglo Cuando tú quieres Inspeccionar arreglos Siempre te los deja En una línea Entonces Con esas etiquetas Pre Le va a dar Formato Lo va a tabular Etcétera Para que se vea bien Entonces Como les decía Aquí para obtener Los valores En este caso Aquí podemos Ponerle Bueno Este Nada más Lo imprimimos Vamos a imprimir Le echo Y en este caso Vamos a usar El post Y vamos A utilizar La El identificador De 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 la Del campo De texto Que es nombre Y también Vamos a Bueno Aquí si Utilizamos Un printr Para leer Lo que es El El files Ok Entonces Simplemente Para ver Que nos está Llegando El nombre Y el archivo Entonces Aquí nuevamente Ponemos Vamos a hacer El ejemplo Traducimos Una imagen Enviamos datos Y bueno Aquí dice Que no Reconoce El índice Nombre Checamos Acá Nombre Ok Ok Nombre Aquí Aquí es Post La petición Es de tipo Post No Get Entonces Ya debería Estar Funcionando Vamos a Checar Aquí Ponemos Nuestro Nombre Y enviamos El archivo Enviamos Datos Vemos El servidor Y bueno Como pueden Ver Aquí ya se Recibieron Los datos En PHP Se encuentra Aquí Primero El El nombre Bueno El campo De texto Y con el Printread Pues ya imprimí Todo lo que contiene Esa imagen Aquí ya Obtuvimos la imagen En PHP Ya están aquí Las características Ya Después veremos Ya como Hacer la verificación En La validación De esta imagen En PHP Cosas que hay que Rescatar de aquí Prácticamente Esto sería El ejemplo Se puede Digamos Mejorar Obviamente Este ejemplo Pues solamente Es como para Enseñarles Bueno Como podemos Nosotros realizar Este tipo De acciones Que se utiliza Muy comúnmente Pues no Utilizando librerías Todo lo estamos Haciendo de manera Nativa Las validaciones Aquí como Lo vimos Pues fueron Algo Sencillas Como les digo Siempre que se hace Una verificación De formularios Lo más seguro Es de que siempre Lo haces Del lado del servidor Es decir Que tu PHP Aquí tú Vayas a hacer Todas tus Comparaciones Etcétera ¿Por qué? Porque pues es muy fácil De que se puedan saltar Este javascript Y te puedan enviar Datos al servidor Que no requieras Que no requieras Y a lo mejor Si esos datos Los utilizas Para una función Importante Que tenga tu backend Pues lo va a tronar Entonces Si es muy importante Que las validaciones Se hagan por Por medio del servidor Aquí Aquí fue algo rápido Simplemente Puro javascript Utilizamos Y subimos Estos archivos Entonces Este sería El final Del videotutorial Pues está funcionando Ahí si les puede servir Voy a estar subiendo Todos los códigos Que he hecho En los videos Los voy a subir A un repositorio De github Ahí voy a dejar El link En la descripción Para que ustedes Puedan descargar Los códigos Puedan revisarlos Y mejorarlos Pues de mi parte Ha sido todo Aquí en este tutorial Y espero que les guste Si les gustan Los videos Suscríbanse Para seguir Recibiendo contenidos Todos los contenidos Son gratuitos No estoy cobrando Por esto Y bueno Ahí si quieres Hacerme un comentario Darme una sugerencia O Bueno Si decir algo Porque Que otro video Quieres que veamos O otro tema Que quieres tratar Pues ahí estamos Checándolo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video